¿El senador es mío? Ah, es que también eso hay que verlo en la ley. ¿Cuándo se da el caso de nepotismo? ¿En qué condiciones? Está establecido legalmente. Si hay una relación directa, pues entonces sí, hay nepotismo. ¿Yo respaldo? ¿De respaldar estas aspiraciones? ¿Desprima a tu hermano? Ah, ¿de mi hermano, dices? No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo.